El Movimiento Popular Guerralense, MPG, en donde estamos agrupados estudiantes, maestros, tenemos egresados normalistas, los normalistas, los colectivos y tenemos también algunas organizaciones sociales que están participando. Los que estamos aquí somos el equipo que permanentemente estamos en este edificio que es el Ayuntamiento Municipal. Nosotros como maestros tomamos la decisión, el acuerdo con todos los representantes de cada delegación sindical de sumarnos a la lucha con los padres de familia. ¿Por qué? Porque los estudiantes así lo plantean y ya nos metimos en el movimiento por los 43 estudiantes desaparecidos. Se toman los acuerdos de las tareas que tenemos que emprender como movimiento. Y uno de los acuerdos es la toma de los ayuntamientos, el cierre de los ayuntamientos. Después de la Asamblea Nacional Popular se dio la conferencia de prensa y ese acuerdo se publicó, se filtró a los medios y prácticamente todos los presidentes municipales abandonaron sus ayuntamientos y ya cuando nosotros llegamos ya simplemente le pusimos el sello de cancelados. Entonces nosotros como Región Montaña llegamos a cerrar 15 ayuntamientos. Los maestros están participando de manera rotativa. Van unos, una semana se vienen, se van otros y así para atender la escuela y atender también las actividades del movimiento. Y esa es una medida que estamos tomando hasta que no aparezcan los 93 desaparecidos. De ahí viene otro acuerdo en el cual se tomó de boicotear las elecciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todos los partidos políticos, todos sus representantes que son los diputados porque no representan al pueblo. Son los diputados, los presidentes municipales, los senadores, el propio gobernador, el presidente de la república. Todos salieron de un partido político. Y entonces con todo esto, lo que vino a acontecer en Iguala, pues todos están involucrados. Tenemos madres, tenemos padres de familia que están buscando a sus hijos, que no descansan. Por ello no se va a permitir el desarrollo del proceso electoral. Como Asamblea Nacional Popular también se determinó de ir construyendo las asambleas, la Asamblea Popular Municipal, de ahí instalar un Consejo Popular Municipal. ¿Por qué? Porque todo este proceso tiene que ser, ya no mediante los partidos, sino que tiene que ser a través de los usos y costumbres. Que el pueblo decida quién va a ser su representante. Con esta propuesta prácticamente se pretende rescatar, rescatar, pues la forma de cómo nuestros abuelos elegían, de cómo allá desde los pueblos hasta hoy se sigue manejando, ¿sí? Se sigue manejando. Entonces, si esa forma de elegir representantes está funcionando en los pueblos, entonces queremos pensar que también puede funcionar a nivel municipal.